Nosotros quienes tenemos responsabilidades políticas tenemos que dar la respuesta a la sociedad. Algo está fallando, está fallando el quiebre. La gente no confía en la justicia, eso es lo que está fallando. La gente no confía en centros sectores, no está fallando. Entonces hemos llegado a este hecho lamentable de hoy que tener que lamentar tres muertes de dos niñas de Abigail. La de nueve años y la niñita de dos años. Y en este caso la tercera víctima que ya está confirmado el asesino de Abigail porque no llegó el Estado. El Estado está ausente, hemos llegado a este límite porque el Estado está ausente. Entonces tiene que haber una autocrítica, tenemos que juntarnos todos. Tenemos que escuchar lo que nos está pidiendo la gente. La gente está pidiendo seguridad, la gente está pidiendo confiar en las instituciones. La gente está pidiendo que dejemos de pelear, que dejemos entre los políticos de distintos partidos políticos, dejemos de lado las chicanas, las discusiones estériles. Hoy tenemos que estar al lado de ellos, al lado de las familias, al lado de las víctimas. Tenemos que evitar más Abigail, tenemos que evitar más infanticidio. No puede ser Tucumán ensangrentado, no puede ser Tucumán noticia por estos hechos lamentables. Manzur ratificó a Malay, digo, ¿el gobernador no está entendiendo lo que pasa en la provincia? ¿Cuál es la lectura que hace? Mire, yo creo que lo de Malay ya es anecdótico, hablar de la renuncia o no. Esto excede, esto tiene que venir desde la cabeza de un gobierno que ha sido elegido democráticamente, el gobierno provincial, y desde la cabeza tiene que venir la convocatoria a todos los sectores. Gracias.